Esto es para ti, Bolívar Solo quiero cantarle a mi equipo, al gran Bolívar del fútbol campeón A la celeste y blanco que llevo, siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas, de la academia venciendo al rival Hay otras años de mi país Bolivia, pero de orgullo será el campeón Bolívaristas señores soy yo, llevo a mi equipo en el corazón A la celeste y blanco querido, aquí en mi pecho con toda emoción Bolívaristas señores soy yo, en la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo, de aquí señores le canto al campeón Hoy solo quiero cantarle a mi equipo Al gran Bolívar del fútbol campeón A la celeste y blanco que llevo, siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas, de la academia venciendo al rival Hay otras años de mi país Bolivia, pero de orgullo será el campeón Bolívaristas señores de mi país Bolívaristas señores soy yo, en la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo, de aquí señores le canto al campeón Bolívaristas señores soy yo, en la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo, de aquí señores le canto al campeón Y dale Bo, 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 y Aquí en mi pecho con toda emoción El barista señores soy yo En la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo Y aquí señores me canto al campeón Y dale vos, y dale vos Y dale Bolívar campeón Y dale vos, y dale vos Y dale Bolívar campeón Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo olvida el campeón Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo olvida el campeón